Ok, práctica 2, pregunta 7. Nos preguntan, ¿cuántos números de 6 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5? Bueno, ¿cuántas opciones hay para el primer dígito? 5. Para el segundo, no nos han dicho que los dígitos no se repiten. Entonces para la segunda, el segundo dígito también tenemos 5, y para el tercero también 5. Entonces, como son 6 cifras, la respuesta es 5 a las 6. Porque para cada uno de ellos hay 5 opciones. Bueno, ahora, en el segundo, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar con estos dígitos? Aquí hay una concha de mango. O sea, el primer dígito no puede ser 0. Porque, o sea, si ustedes me ponen 0, 1, 2, eso, o sea, uno no lo escribe así, uno escribe 12. Y eso es un número de 2 dígitos. Entonces, el primer número, o sea, si se les ocurrió basado en lo que hicimos antes, 6 a la 3, la respuesta no. Porque el primer dígito no puede ser 0. Entonces, para el primer dígito, no hay 6 opciones, hay 5 opciones. Después de eso, sí, 6 opciones para cada uno de los demás. Entonces, la respuesta es 5 por 6 al cuadrado. Ahora, también aquí voy a hacer la pregunta 8. ¿Cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar con estos impares? Ok. La diferencia es que ahora nos están diciendo cifras distintas. Entonces, ahora, una vez que elegimos el primer dígito, nos quedan 4 opciones para el segundo. Y una vez que elegimos el primero y el segundo, nos quedan 3. Y después 12, así, ¿no? Entonces, la respuesta es 5 factorial. Bueno, 5 factorial porque ocurre que... que ese 5... que hay 5 cifras aquí que coinciden, ¿no? Si no hubiera sido una potencia que cae, ¿no? O sea, si nos hubieran dicho cuántos números de... De hecho, voy a hacerlo, ¿ok? Para que quede claro en lugar de yo aquí hablando. Si la pregunta hubiera sido, ¿cuántos números de 3 cifras, digamos... Con los mismos impares. Entonces, ahora uno diría 5 opciones para el primero, 4 y 3. Entonces, la respuesta sería... 5 a la 3 cayendo, ¿no? 5 a la 3 cayendo. O sea, lo que ocurre en el de arriba es que... O sea, 5 a la 5 cayendo es idéntico a 5 factorial. Ustedes podrían argumentar que... Que el... Que realmente el razonamiento nos da 5 a la 5 cayendo. En fin. Ahora, ¿cuántos son mayores a 70.000? ¿Qué significa la condición? ¿Qué opciones tenemos para el primer dígito? A ver, ¿alguien me dice? Hay dos opciones. Tiene que ser 7 o 9. ¿No? Eso... Ahora, una vez que empieza con 7 o 9... Ya sabemos que es mayor que 70.000. Entonces, ya tenemos total libertad. Entonces... Entonces... Eh... Entonces pueden decir... 2 por 4 a la 4 cayendo. Bueno. Pero eso es lo mismo que 2 por 4 factorial. Realmente el razonamiento nos lleva a 2 por 4 a la 4 cayendo. Porque hay dos opciones para el primer dígito. Luego 4 para el segundo. Luego 3. Luego 2 y luego 1. Porque nos dijeron que las cifras son... Son... Distintas, ¿no? Bien. Entonces paro... Bueno. Si no hay ninguna pregunta... Que... 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 Paro... La grabación.